resolución de la audiencia en el caso del expresidente Elías Antonio Saca y seis exfuncionarios de su gobierno. Adelante, Wendy. Muy buenas tardes, así es. Inicio comentándoles que entre las pruebas que ha desfilado la Fiscalía General de la República en este proceso está un testigo criteriado denominado Prometeo, quien ha asegurado que el expresidente Elías Antonio Saca lo contrató sin una previa licitación, pagándole 10 mil dólares mensuales. Pero el exmandatario habría condicionado al publicista que estos mensajes debían ser vertidos en sus espacios radiales. Digamos que raya en la ilegalidad, en lo moral, en el tema ético, pero de eso, a que sea lavado de dinero, porque este juicio no es de moral ni de ética, sino que es un tema de que están imputando lavado de dinero porque él contrató a una agencia, la cual se advierte o se sugiere que contrate algunas radios en las cuales él tenía... ¿Por qué si no había nada y se iba a presentar, se iba a prestar los servicios, por qué no se hizo una licitación? Mire, ahí son los temas de hacer cuestionamiento a estas alturas, de por qué no se hizo la licitación. Eso yo no le podría dar una respuesta de ese por qué. Fiscalía dice que tiene un testigo que supuestamente usted lo llevó a casa presidencial y le entregó dinero contratándolo por una agencia de publicidad sin haber sido licitado. Vamos a hablar al final, esperemos que el juez se pronuncie. Finalmente, como tú lo mencionabas, en un inicio, el juez cuarto de instrucción de San Salvador ha determinado que hubo suficientes pruebas para que tanto el expresidente Elías Antonio Saca, así como los seis exfuncionarios más de su administración, sean enviados a juicio. La representación fiscal se encuentra satisfecha por la declaración que ha dado el señor juez de instrucción, ya que prácticamente ha acuerpado el dictamen de acusación que fue presentado, debido a que admitió en su totalidad el dictamen de acusación en contra de los siete acusados. De la misma manera mantuvo la detención provisional en contra de las siete personas acusadas y las medidas cautelares de índole patrimonial, que son embargos de carácter patrimonial en contra de ciertas personas y también las inmovilizaciones que se habían solicitado contra bienes de las personas. Ya viéndolo con los ojos políticos que todo el mundo lo ve, un asesinato a la candidatura de reelección del fiscal general actual. ¿Bajo qué argumento le dice el juez que pasa en el juicio? Simplemente dijo que a él, al hacer la valoración de la prueba aportada por defensa, de la prueba aportada por fiscalía, que se inclinaba al lado de fiscalía. Y eso en resumen. En ocasiones anteriores hemos conversado con los fiscales del caso, quienes nos han manifestado que el exjefe de Estado habría dado sobresueldos a 50 exfuncionarios y que 25 de ellos lo han aceptado, siendo hasta 370 mil dólares por cada persona. También en otras ocasiones el abogado del expresidente Saca nos ha manifestado que esto no se llamaba sobresueldos, sino compensaciones económicas y que estaba a la discrecionalidad de Casa Presidencial darlos. Se dice que si se puede o no se puede hacer, eso ya queda discrecionalidad de quien lo quiera ver así, pero eran fondos públicos, no era dinero del expresidente Saca. Claro, es que él no se lo pagaba en nombre del expresidente Saca. Él lo pagaba como, estamos hablando de los sobresueldos, que así se le ha amado, pero realmente es un tema de compensaciones salariales. El presidente Saca, en primer lugar, no era él quien ejecutaba y estaba entregando. Era una práctica tan normal que había un mecanismo y se entregaba como una compensación de sus actividades. ¿Quién firmaba ese cheque o el efectivo? ¿Quién lo autorizaba? Si no era el expresidente Saca. No, o sea, era un mecanismo, era un mecanismo, salía el efectivo y le pagaban el efectivo a los funcionarios. ¿Lo hacía el señor Elmer Charlet? No, 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 no lo hacía él, pero obviamente sabía que eso pasaba. Nos quedamos hasta aquí con la información, los detalles, por supuesto, a las 8 en punto.